¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tape el sol ¿Que usted es quién? Jacinto Estrada, el padre de los hermanos Estrada A lo mejor usted se volvió loco El papá de Augusto está muerto No, yo estoy más vivo que nunca Y ya lo sabes, no te atrevas a cometer un solo atropello más contra mis hijos Porque me vas a ver la cara Esto no puede ser Generala, generala, tu papá está muerto Díselo, díselo tú Combinado viejo Con razón siempre te creíste capaz de insultarme Y tú con derecho a torcer la vida de mis hijos como te da la gana Ni siquiera eres agradecida Mi hija Lisa salvó tu vida y la de tu hijo Y te voy diciendo esto desde hoy Anda contando las horas que estás en mi casa Porque te voy a sacar de allí ¿Entendiste? Le voy a devolver mi casa a mis hijos ¿Verdad? 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 ¿Por qué llegaste, Santiago? Aníbal Sí Aníbal Solís Y te estaba esperando, sucio Esto no puede ser Esto no puede ser Dios mío, estoy perdida ¿Pero qué pasó, Margarita? ¿Habaste con Lisa? Ay, qué importa la estúpida esa Claro, ya lo veo clarito Por eso fue que el medicucho ese me sacó de la habitación de Augusto Y fue para la casa a insultarme así, como lo hizo ¿Pero de quién estás hablando, Margarita? Ay, ¿de quién más va a ser, Omayra? Del doctor Contreras ¿Pero qué tiene que ver él, Margarita? Yo no entiendo nada Es el papá de Augusto No está muerto nada, chica Jacinto Estrada Es el pedazo del doctor este Del doctor Contreras Y me restregó que me iba a quitar la casa, que me iba a echar No sabía que ibas a venir a tu casa tarde o temprano Así que Terminé de entrar a basura Aníbal, baja esa arma No es necesario, ¿sí? Te callas Porque ya has hablado mucho, Santiago Y ahora me toca a mí Me toca a mí Muy bien que la pusiste en su lugar, papá Es que ni siquiera porque acaba de tener un hijo nos deja en paz Pero a ella lo que menos le interesa es esa criatura, pobrecita Tengo entendido que ni siquiera quería ocuparse de él Deberían darle de alta Porque si tiene agallas de venir aquí a insultar Pues que las tenga Para irse y dejarnos en paz De todas maneras Va a tener que ir buscando dónde ir Porque la voy a sacar de esa casa Eso pueden jurarlo Bueno, papá, pero eso es una buena noticia, ¿no? Volver a nuestra casa después de que Bueno, después de que nos dejaron sin ella Cuenta con eso, mi niña Yo no estoy tan segura Primero vas a tener que demostrar que Jacinto Estrada vive Y no que estás muerto Fueron muchos años, Santiago Muchos años aguantando Viendo cómo te metías en mi familia para destruirla Porque eso fue lo que hiciste, pedazo de rata Destruirlo Por tu culpa se murió mi papá Aníbal Aníbal, baja del arma Si lo que quieres es... ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué pasa? Tienes miedo, ¿verdad? ¿Es eso? ¿Tienes miedo porque sabes que aquí no hay nadie que te pueda ayudar? No hay necesidad que me guste con ese revólver ¿Qué es eso? ¿Tienes miedo? Tienes miedo porque sabes que te llegó la hora Y es verdad Te llegó Pero antes me vas a oír Me vas a oír Porque desde hace años te tengo atravesado en mi vida Quitándome todo lo que me pertenece, perro Está bien Yo entiendo la rabia que sientes Quieres desahogarte Perfecto Dime Dime lo que piensas Lo que sientes No te muevas No te muevas ¿Tú quieres saber la razón? La razón eres tú, sucio Que desde que llegaste a mi casa Mi papá siempre te prefirió Te dio el mejor cargo La mejor oficina, el mejor sueldo Mientras yo me podría en esa selva inmunda Tú estabas disfrutando, ¿no? De mi casa De mi familia Yo me iba a casar con Bárbara A ti lo único que te importaba, pedazo de rata Eran las empresas de la familia Eso no es así, por Dios Tú sabes que... Sí, sí, claro que sé Que mi hermana no te importaba para nada A ti lo único que te importaba era quedarte con todo Y diste tanto que mi papá te dio unas acciones Por Dios, Ernesto quiso asociarme Él prefirió venderme unas acciones que meterme como empleado Porque tú lo manipulaste Porque querías quedarte con todo El gran Santiago Ortega El intachable El honesto Y para ponerte a jugar al héroe Mi padre se murió por tu culpa Por Dios Tu papá no se murió por mi culpa, Aníbal A pesar de todo lo que pasó al final Yo... Yo a tu padre le tuve mucho afecto ¡Mentira, chico! ¡Tú lo mataste! ¡Tú eres el culpable! Pero yo me voy a encargar de que me la pague toda Me vas a pagar cada lágrima que botó mi hermana por tu culpa y mi mamá Me vas a pagar cada gota de sangre que botó mi papá No, no, no puede ser tan difícil como dice Silvia Porque esa casa es mía Yo soy Jacinto Estrada ¿Puedo probarlo? Voy a quitarle esa casa a esa mujer Porque esa casa es de mis hijos y de nadie más Papá Lisa Ay, mamá Hoy es el día, papá Hoy vamos a ver cómo se hace justicia ¡Aquí no se le denuncie! 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 A mí no me cuesta entender que tú sientas tanta rabia Entiendo que debe haber sido muy difícil para ti aceptar que tu padre no te diera lo que tú pensaste que te merecía como su hijo, pero... Mira, a mí no me vas a estar engañando con palabritas, ¿oíste? Así que no juegues a seguirle la cuerda al loco Porque yo no estoy loco Yo sé lo que hago Por Dios, Aníbal, yo no te estoy siguiendo la corriente Yo sé que tú eres un tipo que no se puede engañar con palabras Pero tú querías hablar Decir lo que sientes, ¿no? Tú pensaste, ¿no? Que porque te soltaron en la cárcel estabas libre Pues no, chico Porque si el tribunal no te castigó, yo sí lo voy a hacer Por envenenar en la cabeza a mi hermana para que traicionara a su familia Yo no obligué a Bárbara a que testificara contra ustedes Por favor, chico, quítate la máscara ¿Ah? Ten la valentía de reconocer que eres una pedazo de rata el día que te vas a morir Porque te vas a morir ¿Me entiendes? Así que, ¿qué día es hoy? Busca un calendario porque quiero que no lo olvides nunca Quiero que te recuerdes toda tu vida Del día que te vas a morir Del juicio final Porque es aquí, chico, en la tierra donde la vas a pagar Así que búscalo ¿Ah? Tú no pensabas, ¿verdad, Santiago? Que la última cara que ibas a ver el día de tu muerte era la mía Pues mírame bien Mírame bien para que no se te olvide Aníbal, no lo hagas Va a ser todo para ti Lo peor para mí, Santiago, es saber que tú existes Así que Despídete, ¿oíste? Despídete Y que te vaya bien en el infierno Una partida de fracasados y conformistas en lo que son Una cuerda de pusilánime El que no piensan en grande Chico, tú vas a permitir que nos saquen de esta manera Ni siquiera me dejaron sacar las cosas del locker Bueno, ¿y qué quieres que haga? Ahí está el alcalde Si quieres le pide coge Me pongo una alfombrita roja, ¿será? Para salir de aquí ¿Tú no estás viendo que es un populista? Al fin lo veo salir de esta clínica como se merece Doctor Usted es el investigador que trabajó en lo del virus de la selva, ¿verdad? Entonces déjeme felicitarlo Oh, gracias Yo le prometo que su esfuerzo será reconocido Ya ordené aumentar el presupuesto y estoy seguro de que va a continuar con su labor Muchas gracias, pero yo no estaba solo en eso Mi asistente estuvo durante toda la investigación a mi lado Ya nos conocemos Déjenme decirles que su trabajo será bien reconocido Es cierto que a veces nos olvidamos, no reconocemos a nuestros valores y talentos Pero esta vez no va a ser así Confíenme Gracias No te vas a poder esconder No te vas a salvar, desgraciado Te voy a sacar de ahí como una rata Hola, Santiago Adiós, Santiago Quieto Podría estar en el edificio, vamos Hoy se escribe una fecha importante en esta institución Hoy vuelve a ser la clínica municipal Así es, colega Por fin se acabaron los abusos de serpa Excelente Ahora lo más importante es que la clínica vuelva a ser la misma de antes Y que la administración sea limpia Para que nunca falte material Y para que todos los pacientes tengan la atención que se merecen Papá, Lisa Princesita Estaba buscando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo yo, porque todos están tan felices Hay buenas noticias Muy buenas Acaban de destituir al director de esta clínica ¿Cómo? Sí, al que tantos dolores de cabeza nos ha dado Sí, al que paró la investigación de papá Bueno, por lo menos lo intentó Pero ya no va a molestar más Y ahora vamos a echar para adelante esta clínica Sí Y yo voy a empezar por llamar a una persona muy especial A alguien que desde hace tiempo estaba deseando este día ¿Quién? Magali Se llama Magali La antigua jefa de enfermeras A ella la votaron injustificadamente La acusaron de una serie de robos En los que no tuvo nada que ver Y yo le juré que iba a descubrir quién estaba detrás de todo esto Así que la voy a llamar Permiso, nos vemos ahora Sí Qué alegría ver a mi hermana así Hace tiempo que no la había sonreír de esa manera Es verdad, es verdad, sí Palo, yo te quería decir que yo no estoy de acuerdo Con todo lo que te dijo Silvia No, princesita, no te pongas así Nada de lo que diga Silvia es peor Que estar lejos de ustedes Sí, pero es que yo no estoy de acuerdo con ella Yo sé que tú vas a lograr recuperar nuestra casa Y nos vamos a ir todos a vivir juntos ahí otra vez Claro que sí Tú vas a ver que así será, bebé ¿No? Cuidito Trató de matar Me disparó varias veces Pero yo logré evadirlo Pero estaba como loco Disparando como un loco Estaba completamente fuera de sí Me dijo usted que conoce al agresor Sí, sí, es Aníbal Solís El fugado Hay un Aníbal Solís que está siendo solicitado Es el mismo, es el mismo Ah ¿Y los datos del carro concuerdan? Tienen que encontrarlo, señor Ese hombre puede ser muy peligroso Y está completamente fuera de sí Maldito sea, Santiago He debido matarte de una vez, sucio Gracias por todo No hay nada que agradecer Más bien es lamentable que no pudiéramos llegar a tiempo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego, ingeniero Lisa Dice mi amor Si todo pudiera ser como antes Son demasiadas cosas Las que nos separan, Santiago ¿Qué hago, mi amor? ¿Cómo organizo este desastre que es mi vida? Mira Mira Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir Estoy muriendo Muriendo por verte Al viso, Dolores Ay no Dios 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 Ya mi princesita debe haber llegado a la casa. La voy a sorprender con estos dulces. ¿Qué pasó, velita? ¿Que le dices que te ibas a burlar de mí? Pues no, yo te juré que ibas a ser mía. Ibas a ser mía, ¿sabes? ¡Eh, eh, eh! No te me hagas la difícil, beba. No quiero hacerte daño. Yo no quiero hacerte daño. Pero, velita, yo solamente quiero disfrutar de este cuerpito. De este cuerpito, beba. Que siempre, siempre... ¡Fue mío! Ese cuerpito siempre fue mío. ¿Qué pasa? ¿Te asombra? ¿Te asombra o qué? ¿Ah? Conmigo se te hacían la ley de inocente, ¿verdad? Conmigo se te hacían la ley de inocente. Pero estás capaz de ir a tu casa para irte con ese malandro. Pero ahora, beba, ahora. Ahora me vas a dar lo mismo. No, 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 no. Gracias. Gracias a ti, Francisco. Por quedarte. Escúchame, Meralda. Tu papá me tendió su mano cuando yo necesitaba trabajar. Y lo mínimo que yo puedo hacer por él es justamente esto. Tratar de quitarle de encima estos malandros. ¿Y tú crees que vengan? Eso lo sabremos pronto. Pero igualmente hay que estar alerta. Yo te lo dije. Roberto siempre anda armado. Y no me extrañaría que sus amigos también. Ojalá algún día yo tenga la suerte que tiene Beatriz y... Y me consiga alguien como tú. Amor, Luciana. Amor. No te vamos a comer, ¿sabes? No, 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 no. Beatriz, mi desgraciado. ¿Qué haces tú con mi hija? ¿Qué eres de generado? ¿Qué crees que estás haciendo tú? Te voy a enseñar a tratar a mi hija. Nadie le pone la mano encima. ¡Ah! Bueno, hermano, creo que llegué justo a tiempo, ¿ah? Sí, llegaste a tiempo, pasajero. ¡Hum, mucho le vale! Cuando me lo contaste por teléfono, no me imaginé que había sido tanto. Bueno, eso es que arreglo un poco. Y tuve que llamar a un cerrajero de emergencia para que me pusiera una cerradura de nuevo. Y yo, pero ese tipo se volvió loco. ¿Comida china? Bueno, sí, eso fue lo que conseguí a la mano. Vamos a darle. Entonces vamos a meterle mano porque... Acabo de recordar que hoy no he comido nada. Bueno, y por poco no come más nunca, ¿eh? No me lo recuerdes, pero... Que no. Ahora es que me va a echar ese cuentico completo. Así que dale, pues. ¿Qué Margarita entró al cuarto de Augusto? Lo hizo. Esa mujer está completamente loca. Eso sería lo de menos, Lisa. Silvia, por favor. Yo no le deseo la muerte a nadie. Pero si a ella no le importa su vida, ¿por qué me tiene que importar a mí? ¿Y qué quería esta vez? No, no sé. Ella entró hecho una fiera buscándote. Parecía que se hubiera acabado de enterar de algo que le molestó. Deben haberle dicho que me estaba ocupando de su hija. Es que tú también, Lisa. ¿Por qué tienes que ser tú justamente la que se ocupe de ese niño? Bueno, ella no lo quería ser, Silvia. Y a mí tampoco se me olvida que... Que ese también es el hijo de Santiago. Vas a tener que desprenderte de él. Si no vas a sufrir como una boba. Es que esa mujer no va a dejar que te acerques a ese niño. Lo hubieras visto. Estaba que echaba espuma por la boca. Seguramente armó todo un escándalo delante de Augusto. Claro. Yo la iba a sacar por las mechas, pero en eso entró el doctor Contreras. Papá, Silvia. Bueno, él le dijo sus verdades en la cara. Además, la amenazó a conquistarle la casa. Claro. Él es Jacinto Estrada. Él es el verdadero dueño. Y él podría... No, 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 no. No. Yo cuando sospeché que Jacinto Estrada era la misma persona que el doctor Contreras, yo lo consulté con el abogado de la publicidad. ¿Qué te dijo? ¿Él puede recuperar la casa? No. Jurídicamente, Jacinto Estrada está muerto. Y bueno, no estamos en la época de Lázaro, que un hombre se levanta y es el mismo y ya. No. Hoy en día hay leyes, certificados de defunción. Y bueno, no va a ser tan fácil recuperar su verdadera identidad. Hola, no te... Yo soy Giovanni. Alguien me ha llamado para que viniera a puesta dirección. Sí, yo lo llame, por favor. Pase. Permiso. ¿Qué ha pasado, Beatrice? ¿Qué está pasando aquí? Señor Giovanni, yo estoy sumamente indignado con la conducta de su hijo Roberto. Disculpe, señor. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué está haciendo Beatrice y mi oficio en este lugar? ¿Qué ha fatto, Roberto? No importa quién soy yo, señor Giovanni. Lo que importa es que su hijo es una sabandija. ¿Qué ha fatto tú, Roberto? ¡Nada! ¿Tú llamas nada a querer abusar de Beatrice? ¿A querer intentar llevártela aquí a la fuerza? ¡Más come dicha, señor! ¿Cómo es posible? Señor Giovanni, su hijo trató de hacerle daño a Beatrice. Y yo quise llamar a la policía, pero como ella me dice que usted es amigo de Augusto, yo creo que le debo ese gesto. Pero que quede bien claro, señor Giovanni. No quiero nunca más que esta sabandija se acerque a Beatrice. Porque ella no está sola. Tiene quien la defienda. ¿Qué es eso? ¿Ahora me da aquí soy yo? Aníbal no está bien, Javier. Yo creo que la muerte de Ernesto y todo lo que pasó en su casa, bueno, lo terminó de desequilibrar. ¿Desequilibrio? Santiago, ese tipo está loco de remate. Ese tipo es loco y malo. ¿Tú sabes que entra en una casa ajena rompiendo una puerta y cayéndole tiros a una persona, chico? Bueno, yo no sé. Aníbal está muy mal y siente un odio tan grande hacia mí, lo que cada vez lo que hace es hundirse más. Bueno, ojalá que por lo menos lo agarren pronto. Lo están buscando. Y en su estado Aníbal puede ser muy peligroso. Y quien corre peligro en todo esto es bárbara, ella es quien me preocupa. Aníbal jamás le va a perdonar que haya declarado para que yo saliera en libertad. Estoy muriendo, muriendo por verte. Me ven, está buscando por todas partes. Este carro es demasiado evidente. Yo tengo que cambiarlo por otro, tengo que cambiarlo por otro. Yo no sé qué más me puede pasar. Mira, ha sido una cosa detrás de la otra y cada vez es peor. Yo lo que creo es que desde que conociste a Margarita, tu vida se empabó, Santiago. Asegúralo, porque es así. Mira, es que desde que esa mujer apareció en mi vida, en mi vida se acabó la paz. Todo se convirtió en un calvario. Oye, hermano, y ahora resulta que tienes un hijo con esa mujer y eso sí que es irreversible, ¿oíste? No sé. Y me da una lástima con ese niño. Nacer en esta circunstancia es terrible. Bueno, pero me imagino que no lo vas a abandonar, Santiago. Esto que no, Javier, claro que no. Ese niño siempre va a contar conmigo, siempre. Ay, Margarita. Bueno, Margarita que ni sueñe. Que yo solamente voy a velar por lo que mi hijo necesite, más nada. Santiago, yo sé lo que tú sientes. Pero yo creo que Margarita no se va a dar por vencida así tan fácil. Por lo menos tomé eso en cuenta. Ay, de verdad, amigo. Te quedan bellos todos los bebés. Ojalá las tengas muchas, mimes. Te lo merecen. Y yo. ¿Tendré uno alguna vez? Sin ti, Santiago. Imposible. Por supuesto que no va a ser con él. Tú nunca vas a poder tener un hijo con Santiago. Porque simplemente no vas a estar con él. Nunca. Me alegra ver que ya te puedes parar y venir a ver a tu hijo. Tú me vas a explicar ya que haces pegada al vidrio viendo a mi hijo. También es el hijo de Santiago. Claro. Eso es lo único que a ti te importa, ¿verdad? Que venga él y te vea inundada de amor por el muchachito, ¿verdad? Yo no hago cálculos de mis sentimientos, Margarita. Eso te lo dejo a ti, que lo sabes hacer muy bien. Yo lo único que tengo bien calculado es que tú estás utilizando a mi hijo para enganchar al padre. Eso es tan absurda, chica. Momentico, Lisa. Tú a mí no me dejas con la palabra en la boca y me vas a escuchar. No quiero que le pongas un solo dedo encima a mi hijo. ¿Estás entendiendo? No te quiero ver cerca de él porque no respondo. Ese niño es mío y nadie me lo va a quitar. Y con respecto a Santiago, mira, te vas olvidando de él porque... Yo no tengo nada que ver con Santiago. Y tampoco estoy pensando en quitarte a tu hijo. Si lo atendí es por un principio de humanidad y porque lo tenías abandonado. Bueno, ¿me sentía mal? ¿Te parece poco la cuchillada que recibí en la barriga? Y tú lo deberías saber más que nadie. ¿Quién sabe? Es que no dudo que tú me hayas dado unos cuantos pullazos también. Pues fíjate que no, porque no soy médico. Y ya deja de pensar que todo el mundo actúa con tu misma maldad, chica. Cuando la vida ha sido demasiado generosa contigo. Es que te ha dado todo lo que no te mereces, Margarita. El amor de mi hermano, un hijo con Santiago. Chica, entonces lucha por mantenerlos. Eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué crees que te vine a buscar? Pues viniste a perder tu tiempo, Margarita. Porque esta batalla no es conmigo. Tu verdadera lucha está allí, en esa cuna. Tu hijo. Anda, ven. Entra y gánatelo. Entra y gánatelo, Margarita. Tómalo en tus brazos. Bésalo. Cántale una canción de cuna. Dale amor, Margarita. Y si no lo sientes, entonces fábrícalo. Porque es que en algún rincón de tu condenado espíritu debe haber algo. No dejes que pase mucho tiempo sin ganarte a tu hijo. Porque él es lo único y lo más grande que vas a tener en tu vida. ¡Lisa! ¡Lisa! ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Mira, devuélveme mis fantasías. Estoy muriendo, muriendo por verte. Esto no puede ser, Dios mío. Yo tengo que alejarme de todo esto. Tengo que alejarme de todo lo que tenga que ver contigo, Santiago. No está mal, ¿verdad? ¿Te gusta? Sí, sí. Bueno, ahora nos ponemos cómodos. Aquí adentro no vas a tener frío. Ni menos en mis brazos, así, afrontaditos. ¿A mí? ¿Quieres que prende el fuego? Bueno. A la chimenea, claro. ¿Te parezco que soy penosa? Bueno, no dije nada. Santiago, yo no soy penosa. Soy súper penosa. No. Eres hermosa. Nunca más voy a estar contigo, Santiago. Nunca más, mi amor. ¿Cómo va a ser tu relación con Lise y con ese niño? No, qué sé yo, Javier. Tendré que aprender a ser padre. Bueno. Aunque no lo busqué. Pero me tocó. Está ahí. Ayer. Habría sido todo tan, tan distinto si ese hijo hubiese sido de Lise y mío. Habría sido lo más importante y grandioso en mi vida. Ahora mismo yo estuviera celebrando como una película, destapando una botella de champán, repartiendo tabaco a diestra y siniestra. Pero, de fe te lo digo, Javier. Ese niño sería la razón de mi vida. Bueno, así creo que debería ser. Así, así es. Pero la realidad es otra. Me tocará asumir la responsabilidad de una vida que no busqué. En cuanto a Lise. No sé. No sé, yo siento que la estoy perdiendo, Javier. Y aunque quiera, mentirme a mí mismo, insistiendo en tenerla a mi lado, a pesar de todo lo que ha pasado, Javier. Yo en el fondo sé que... Y aunque nos amemos... Esto se está acabando. Ella me lo pidió, Javier, y yo... Yo siento que la voy a perder. Por primera vez... Siento que no puedo seguir insistiendo y... Voy a tener que renunciar a ella. No te voy a dar la oportunidad que te quedes con Santiago Lise Estrada. Este muchacho es mío. Doce horas que me costó parirlo. Y por eso voy a hacer lo que me dé la gana con él. En algún rincón de tu condenado espíritu debe haber algo. No dejes que pase mucho tiempo sin ganarte a tu hijo. Porque él es lo único y lo más grande que vas a tener en tu vida. Es un imbécil. Que tiene que estarme diciendo ella lo que tengo que hacer. Que hasta la lengua se me enredó de la rabia. Ay, espera, yo me la voy a tener que encontrar. Esa debe estar en el cuarto del hermano. Ahorita mismo la voy a buscar. Caramba. Caramba. Pero si aquí está todavía mi difunto Marino. ¿Y solito? Es que esas hermanas tuyas sí son malagradecidas. Después de todo lo que tú hiciste por ellas. Te venían a dejar aquí sola. Es que no te deberían dejar ni a sol ni a sombra. Bueno, digo, por si necesitas algo, ¿no? ¿Qué baja necesitas tú? Si tú estás más muerto que vivo. Es que yo, la verdad, no entiendo el masoquismo de la gente. Te debí estar tirado. A ti te deberían enterrar de una vez. Un día de esto tus hermanas se van a cansar y no van a venir más. Bueno, yo no lo haría. ¿Sabes lo que es? Está velando un enfermo ahí. Todo el tiempo, todos los días, todos los días. No, mi amor. La vida es muy corta. Y yo la voy a vivir. Y más ahora que casi me muero en ese parto. Hablando de parto. ¿Sabes a quién tengo aquí? ¿Sabes a quién tengo aquí? A mi hijo. Ya nació. Nadie te lo había dicho, ¿verdad? Bueno, pero aquí estoy yo para enseñártelo. Ay, Augusto, si tú pudieras abrirlo sonro y verlo. Tremendo muchachote. Un varón. Mío. Mío y de Santiago, por supuesto. Que es el hombre que yo quiero. Es el hombre que elegí. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy muriendo, muriendo por verte. Augusto, no, tú no. Augusto. No puede ser, tú estás en coma. Cierra los ojos, pues. Duérmete. Duérmete, Augusto. Mira. Me está mirando. No lo puede ser, Augusto. Mira, perdóname por lo que tú más quieras. Yo, por todo lo que te dije, perdóname. Yo no vuelvo más. Yo te juro que no vuelvo. No, no. 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 ¿Qué? ¿Pero qué le pasa, señora? ¿Qué hacía usted en ese cuarto? Tengo que irme. No, 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 espera, sí, un momento. Déjeme ayudar, ¿así? No, es Augusto, Augusto. Está ahí, yo lo vi, yo. Esa es la habitación del señor Estrada, señora. Haga algo, por Dios. No le diga a nadie que me dio. No le diga a nadie yo. Haga algo que yo... No, no, espera un momento, señora. Usted no se puede ir así. Usted tiene una crisis nerviosa. Suélteme, suélteme, que usted no sabe nada. Yo me tengo que ir porque si me quedo me va a matar. Me va a matar. Suélteme. Suélteme. Bajo contigo, Javier. Es que yo quiero ver a mi mamá, porque desde que salí de los tribunales no he podido hablar con ella. Y es más, no quiero dejarla sola con la tía Ligia, con ese loco por ahí suelto. Es que, chico, siento como... como una sensación rara. Déjame buscar mi celular. Aníbal está tan trastornado y siente tanto odio por mí, que ese es capaz de perjudicar a cualquier persona o cualquier cosa que tenga que ver conmigo. Eso es posible, ¿no? Santiago, pero en ese caso hasta Liza podría estar en peligro. ¿Tú crees? Bueno, no sé, pero como él sabe lo que tú sientes por ella... Sí, es verdad. Bueno, aunque si Liza está en la clínica, yo no creo que él se vaya a meter con ella allí, ¿no? No, ahí hay mucha gente y de paso que ella debe estar acompañada. No, pero de todo modo déjame pasar primero por la clínica y voy a prevenir a Liza. Vamos, vamos. Ay, Dios mío, me vio. Me vio clarito, peló en los ojos. Dios mío, ¿será que me escuchó todo lo que yo dije? Ay, si por lo menos, mamá, él estuvo aquí para que me dé algo, pero es que ni siquiera eso. Y si se estaba muriendo. Dicen que se estaba muriendo por eso, pero no los ojos así. Dicen que la gente cuando se está muriendo se despide, pero... No, hombre, que se va a estar despidiendo de ti. Si hace lo que quiere es arrancarme la cabeza. Por eso fue que levantó la mano así como lo hizo. Ay, no, no, no. Yo no me puedo quedar aquí en la hoja. Ese hombre me va a matar. Si se para, me va a matar. Yo no tengo que ir de aquí esta misma noche. Señorita, ¿cuándo ha rechonado el paciente? No le sabría decir, doctor. Yo estaba en el área de enfermera cuando escuché los gritos. Y vine inmediatamente. Y fue cuando vi que salía de aquí una señora con un niñito. ¿Sería alguna de las hermanas? No, no creo. Yo las conozco a todas ellas. Creo que fue alguien que se equivocó de habitación. Y después, cuando entré, lo encontré con los ojos abiertos. Vamos a ver. Augusto. Tú puedes escucharme bien. Házmelo saber. Trata de oprimir mi mano lo más fuerte que puedas. Vamos, haz un esfuerzo. Yo sé que tú puedes hacerlo. Eso es, eso está perfecto, Augusto. Vas muy bien, vamos. Ahí está. Lo lograste. ¿Todo en orden? Sí, ya estoy listo, Neo. Este, ¿sabes qué? Que últimamente he sentido como una energía especial, rara. No te vayas a reír. Yo siempre he sido emotivo de lo que escribo. Pero es que hoy más que nunca siento que yo soy el personaje de la obra. Ante. No te vayas a reír. Un día lo voy a lograr, Silvio. Un día voy a ver una obra mía en un escenario. Lo lograste. Tu obra, Carlos. Y más todavía. Otra vez eres el actor. Aquel loco actor que me enamoró porque me hacía reír. Porque perdí mi risa, Carlos. ¿Qué pasó con mi risa? Augusto, hermano. Acabo de ver al doctor y me dijo que abriste los ojos. Espero no haber llegado muy tarde y que todavía no estés dormido. Porque no sabes cuántas veces he soñado con este momento. Volver. Volver a ver ese brillo en tu mirada. Ver tus ojos que me dicen cómo te sientes. Lo que piensas. Mírame, Augusto. Aunque sea una vez, mírame. Ay, Dios mío, hermano. Estás aquí. Estás aquí y yo no me voy a cansar. No me voy a cansar en hacerte la vida bonita, bonita, para que siempre estés con nosotros. Ay, hermano bello. Y si, si yo te hice algún daño, perdóname, ¿sí? Yo, yo lo voy a arreglar. Con todo el amor que yo te tengo, yo lo voy a arreglar, lo voy a reparar y... Y yo te juro, Augusto. Te juro que nunca más vas a tener que sufrir por mi culpa. Ay, hermano bello. Ahí debes estar, Lisa. Me imagino que debes estar acompañando al vegetal de tu hermano. Pero tú vas a salir de allí. No vas a pasar toda la vida metida en ese sitio. Esa mujer... Esa mujer es la bichita de Margarita. Y el... Y el bebé debe ser... Claro. El hijo de Santiago. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo.